Buenas amigos, ¿qué tal? Seguimos con la nueva temporada En esta ocasión vamos a hablar de una buena caldera La verdad es que se están esforzando por hacer calderas con intercambiadores de acero inoxidable que están dando muy buenos resultados Y en esta ocasión vamos a hablar de la caldera Beretta Minut X ¿Y de qué código vamos a hablar? Del E020 Bueno, ¿qué nos puede estar sucediendo? Bueno, pues que el termostato ha llegado al límite y nos está bloqueando la caldera, nos está cortando Como sabéis, son medidas de seguridad, son dispositivos para que la caldera no sufriera daños o hubiera consecuencias mayores, accidentes Entonces estos dispositivos están para eso Ha llegado a un límite de temperatura entonces se ha activado Mirar el motivo por el cual se ha activado Vale amigos, lo que decíamos El E020 en nuestra caldera Minut X de Beretta Chao